de los medios de comunicación. Es un mismo tema que ayer uno se perdió, que es muy importante sobre la interrupción legal del embarazo. Hoy terminé ya el tercer curso, Autonomía de Derechos Humanos de las Mujeres, y justo termina con la violencia política y por eso quiero dar esta rueda de prensa, por dos razones. Primero, porque no es necesario reformar la Constitución para incluir la interrupción legal del embarazo. Ya está en la Constitución. ¿Cómo que ya está? En el artículo primero constitucional, donde dice que en materia de derechos humanos se interpreta de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Además de que se plantea que sea desde el punto de vista del progresivo y de la más amplia cobertura. Y los tratados internacionales están añejos. Está la Convención de Derechos Políticos de la Mujer desde 1953, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, se ha dado por sus siglas en inglés desde 1981, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belén Dopara de 1994, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 y la Conferencia de Viena de 1993. Todos signados, absolutamente todos signados por nuestro país y que tiene obligación el Estado mexicano. Son tres autonomías las que la mujer requiere, la económica, la física y en la física implica el reconocimiento a su libre sexualidad y al derecho a determinar sobre su cuerpo. Y desde esta época nuestro país está siendo omiso en hacer la legislación que garantice a las mujeres que puedan interrumpir el embarazo. Lo interrumpen, quiero volver al tema. Un millón de abortos al año se dan. La discusión no es si se dan o no, se dan. Y el tema es que lo puedan hacer las mujeres sin riesgo de su libertad y sin riesgo de perder la vida por las condiciones de insalubridad en que se desarrolla y de persecución y de estigmatización. Mientras la mujer no alcance esta autonomía física, no habrá ninguna posibilidad de igualdad y de equidad entre mujeres y hombres. Por lo tanto, es un acto de hipocresía extrema de la derecha que se esté abanderando como feminista, que estén avanzando en supuestas legislaciones para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y que en los hechos no estén avanzando en un tema sustantivo donde es la autonomía física de las mujeres. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus cursos, lo están diciendo estos tratados internacionales y además es lo que el INE y el Tribunal Electoral me mandó a realizar. Yo creo que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en particular Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama, antes de que los destituyamos. Y los magistrados del Tribunal Electoral, Vargas Valdés, Yanine Otálvora, ahorita me acuerdo este hombre tercero y el cuarto que metieron ahí por la puerta trasera de la quinta circunscripción es de la Mata Pizañas, si mal no recuerdo, deben tomar este curso de autonomía y derechos humanos de las mujeres porque además está explícitamente la violencia política contra las mujeres y no se da ninguna de las condiciones. Ninguna de las condiciones, aquí está inclusive la guía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la repada del INE en mujeres y aquí están las condiciones y no se da ninguno de los casos en que ellos plantearon. Aquí está la violencia política, yo ya no veo de cerca, pero además no necesitan ir muy lejos, están en la página 2 y 3 de la guía y no se dan ningunos casos, o sea, lo menos que los magistrados del Tribunal Electoral y los integrantes del Consejo Electoral deben hacer leer estas dos páginas y ofrecerme una disculpa pública porque cometieron una brutal injusticia en mi contra al acusarme de violencia política de género. Se está usando de manera perversa este término para agredir a compañeros y compañeras. Se les amenaza de perder sus derechos políticos electorales sin que se vaya a las causas de fondo y tomando verdaderos pretextos. Ya dije el caso del alcalde de Centro que le dijo a una diputada que era muy ignorante en el tema, no hay ninguna violencia, no se le está planteando ningún asunto por ser mujer. Sí, aquí muy claramente la violencia política contra las mujeres, acciones, omisiones, personas, servidos públicos, se dirigen a una mujer por ser mujer. No es el caso. Tienen un impacto diferenciado en ellas, les afectan desproporcionadamente con el objeto resultado de menoscabar, anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. No se dio esa situación en la que yo me había involucrado, ni tampoco el alcalde de Centro de Villahermosa, Tabasco, y tampoco la alcaldesa de Cunduacán, Nidia Naranjo, que la acusan de que no hace caso a una delegada que es absolutamente falso el asunto de la supuesta violencia. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y desconfianza sistemática e indiferencia a sus capacidades y posibilidad de hacer un trabajo. Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que se encuentra normalizada y por tanto invisibilizada. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de ser mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos, incluso muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino, a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. No se dio esta condición en el caso que a mí me atan. Segundo, cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, cuando la acción o omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o a cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer y o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres, tampoco se dio esta condición. Son las dos condiciones fundamentales de la guía de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que participó el Instituto Nacional Electoral en su elaboración. Están utilizando de manera perversa, y todavía tengo mañana una cita en el Comité de Ética porque lo preside una legisladora panista, que quiere seguir estirando el asunto y que quieren seguir amagándome con suspender mis derechos políticos electorales porque en realidad lo que están haciendo es un acto de discriminación en mi contra, buscando sacarme del proceso electoral. Es verdaderamente inaudito. Yo ya hice lo que me pidieron. Me falta este curso que estoy terminando, este módulo, apagando la sesión, hago la evaluación y ya tengo los tres certificados. Hice una disculpa pública, dos en realidad y todavía recibí un exhorto de la Cámara, de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados y no le basta al Comité de Ética. Están pretendiendo hacer un proceso en mi contra del cual estoy citado más. Por eso es el colmo. Pero yo le exijo una disculpa pública. Con los propios documentos que me mandó a revisar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Relación, les exijo una disculpa pública. Que reconozcan que yo no cometí lo que ellos dicen que cometí. Y por otro lado, pido a mis compañeras y compañeros que apoyemos la legislación sobre la interrupción legal del embarazo porque llevamos décadas, décadas, siendo omisos y manteniendo un elemento brutal de descalificación, de deslegitimación, de reproducción de un estereotipo contrario a los intereses de las mujeres que las condenan, condenan a ser madres forzosamente y a ese papel de ser madres de reproducción, de cuidados en casa, de atención de las tareas domésticas, mientras ellas no tengan posibilidad de decidir sobre su libre sexualidad y sobre su cuerpo. Quiero recordar una vez más que el 52% de los embarazos no deseados terminan en interrupción del embarazo y que sólo el Distrito Federal es la entidad de la República de 32 existentes que tiene legislado el tema. Es inconcebible que se siga esclavizando a la mitad de la población, estigmatizándola, fijándole un estereotipo por base a su sexo que tiene que ver con el género y no con una nación biológica o natural. La mujer debe tener en todo momento el derecho a ejercer su sexualidad con libertad y debe tener en todo momento el derecho a salvo de decisión sobre su cuerpo. Hoy iniciamos la discusión en la fracción del PT, inclusive no soy incorrecto al plantear que hay compañeras que no están de acuerdo con estos que son derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de la mitad de la humanidad, derechos humanos que evitan que la mujer pueda participar en condiciones de igualdad y de equidad con los hombres en nuestro país y en el mundo, pero a nosotros nos corresponde lo que a México respecta. Así es que hago estos dos señalamientos que consideré muy importantes y por eso es que decidí dar esta rueda de prensa el día día de hoy para fijar esta postura. Perfecto, no hay preguntas, pues ahí está ya, de todos modos transmitimos en vivo, no sé si en el canal de Congreso, pero en mi canal de Facebook sí. Servicio cerrado de cámara, perfecto. Bueno.